Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a este tutorial de DHSP en Linux, en Ubuntu 16.04 Lo vamos a conectar a un servidor Windows 2012 R2, no importa que Windows sea en verdad el cliente, pero el que he tenido a mano Y que tiene de especial en este tutorial que se diferencia de todo, ¿no? Se diferencia porque tenemos dos tarjetas de red, dos tarjetas internas que hemos creado en nuestra máquina virtual Y vamos a proceder a configurarla, en este tutorial no lo vais a ver en ningún sitio, ¿vale? Ni en guiris, absolutamente nada, he buscado bastante y he tenido que solucionarlo por mí mismo y preguntando a los compañeros, ¿vale? Y también por al profesor ¡Empezamos! Al principio este fue mi principal problema Que no sabía cómo configurar las tarjetas de red No es que no supiera configurarla, sino por el tema de que aquí nos muestra a NAT, ¿vale? Y ahora hay que configurar la 8 y la 9 ¿Y cómo conocemos eso, no? Pues hay un comando que yo no conocía Y lo descubrí Y como veis, por aquí se llaman las tarjetas de red ENP0S3, ¿vale? No se llama ya ETH0, ¿vale? Aquí ya tienen otro nombre esas tarjetas Pues nada, me salgo Y ponemos IPA IPA que con ello nos dirá la IP de las tarjetas que tenemos Como veis, pues tenemos la ENP0S3 Que la NAT, la 8 y la 9 Que son las tarjetas internas Pues nada Vamos a comenzar a configurar nuestras tarjetas de red Volvemos al comando anterior que os he enseñado antes, ¿vale? El sudo nano ETC Network Interface Y hay que configurar todas las tarjetas La primera Yo todo esto estoy viendo en mis chuletillas que tengo en el blog Os lo puedo recordar Lo tendréis en la descripción del vídeo Yuruga.wordpress.com, ¿vale? Yo me lo voy viendo, lo voy haciendo vosotros Pues si es más fácil Lo veis en el blog, lo veis en el vídeo, ¿vale? Es fácil Yo esta tarjeta la voy a poner de nombre NAT Me la bajo para abajo Auto La tarjeta It's fake Inet de HFP Hasta ahí todo bien, ¿vale? Ahora hay que poner las estáticas Estática La red Para que salga la almohadilla Es chip Y la tecla 3, ¿vale? Interna 1 Ahora ponemos Auto ENP 0S8 Con estas cosas Tened mucho cuidado, ¿vale? Tened mucho cuidado porque estas cosas Hay que tener cuidado Como os equivoqué y tal Se lía el petote, ¿vale? Ahora proseguimos Y Inet Static Tabulador Address 10 .red Bueno, aquí ponemos Por la IP, ¿vale? Que tiene esa tarjeta de red, ¿vale? La otra pues será La de la otra subred Porque tiene aquí dos tarjetas de red Y son dos subredes, ¿vale? Como ya he visto en la descripción del vídeo Que me he olvidado deciros de las dos subredes al principio Pero yo creo Que es tendible La network Que la subred, ¿vale? Que está guay Que la ponemos como la puerta de router Broadcast Oh, cual pesadea he puesto, ¿no? Broadcast Que es básicamente Lo contrario del network Bueno, lo contrario En lugar de tener cero Pues tiene uno Y ahora la máscara Ya tenemos nuestra primera red configurada Este sería nuestro resultado De configurar las dos tarjetas de red La red interna 1 Que es la que hemos ido configurando Y hemos explicado Y la red interna 2 Que sería con la ENP0S 9, ¿vale? Se acabó Hemos puesto que ambas Pues comparten La misma NETMAR La misma máscara Control O Guardamos intro Control Bueno Ahí está Intro para guardar Para confirmar Y salimos Esto que yo he hecho aquí No es configurado tampoco La subred Porque la subred Antes ya sabéis Que tenemos que instalar El DSCP, ¿vale? Pero no servirá para la subred Vamos a marcar un sudo aptjet UDATER Para actualizar Los repesorios ¿Vale? Ahora Procedemos a instalar El servidor El servidor de HCP Aptjet Install Y set De HCP Server Si estáis una versión anterior De Ubuntu Interior a las 12 Entonces Necesitáis otro comando ¿Vale? Ahora Vamos a especificar Las tarjetas red Que se encargaran De distribuir Y asignar Las direcciones IP ¿Vale? Del rango Que vamos a poner En el DSCP Para ello Vamos a poner El siguiente comando Sudo Nano ETC Default Y nuestro servidor Nosotros nos interesais Para bajar todo ¿Lo veis? Aquí Nos lo pone Inglés ¿Vale? Que debemos de indicar La La tarjeta de red ¿Vale? Para ello Pues nada Nosotros Ya sabéis Que este H01 No nos sirve Y vamos a poner Por las nuevas tarjetas de red De este Ubuntu Ya está Vemos que este Comprobado Que este Todo bien Y guardamos Control O Intro Control X Salimos Lo siguiente Ya nos queda Muy poco ¿Vale? Vamos Antes de nada Vamos a mirar La dirección MAC Como ya decimos En el anterior tutorial En Linux En el cliente Linux Pero ahora En el cliente Windows Vamos a mirar Que dirección MAC Tenemos En el equipo ¿Vale? De la tarjeta interna Estamos Nuestro cliente Windows Botón derecho Estado Detalles ¿Veis? Esta es la dirección física La dirección de nuestra MAC Vamos a hacer un pen Tallazo Y la anotamos Ahora vamos a la parte final Donde vamos a proceder A configurar nuestro servidor de HSP Con el rango que queremos ¿Vale? Con nuestra red Ya configurada A configurada ¿Vale? Nuestra tarjeta de red Vamos a marcar nuestra subred Pues bien Metemos el siguiente comando Sudo nano ETC THSP DHSP 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 Confi Nos vamos para abajo a ver todo Aquí hay muchas plantillas y tal ¿Vale? Pum, 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 pum Nada Ponemos aquí para abajo a ver todo Shift 3 Red Interna 1 Subnet Que es la subred ¿Vale? La primera subred Tal La que queráis poner La que tengáis ¿Vale? Ya la hemos especificado también Esta tarjeta de red Y ahora ponemos su máscara Abrimos llave El rango que queremos Punto goma ¿Vale? El rango pues abarcará 100 IP ¿Vale? Desde la 12 hasta la 112 Para no hacer un poco coñazo este vídeo Pues hemos dejado ya puesto Lo que son las dos subredes Y el PC1 Que es el cliente Windows ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos la primera subred ¿Vale? Bajo su subred El rango La El broadcast Y la opción de la puerta enlace De router ¿Vale? Luego Hemos añadido Dentro de la subred 1 Para que no haya problema De que me lo pille En la otra subred Cualquier cosa rara Nada Hemos metido El cliente Windows Dentro de la subred 1 ¿Vale? Para que no pase a esa zona Y se quede Con su IP Fija Y además Esta IP está mal ¿Vale? No sería 128 Si no sería 0 Averiguado Porque lo estaba metiendo Dentro de la misma subred ¿Vale? Y luego Podemos vuestra segunda subred Con 128 En lugar de 0 128 ¿Vale? No hay mayor misterio ahí Control Off Intro Y ya está Y me ha guardado Control X Ahora ¿Qué ocurre? Pues vamos a reiniciar El servicio ¿Cómo reiniciamos el servicio? Cada vez que configuremos Toquemos algo De la configuración Del DSCP Hay que reiniciar Sistema o el servicio Más rápido y fácil Es reiniciar el servicio ¿Vale? Con sudo System CTL Restart Y el nombre del servicio SSP Server Reiniciado Ahora ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar Que está funcionando bien el servicio ¿Vale? ¿Con qué lo probamos? Sudo ETC DHSCP Cerve Status Vemos que está activado Y funcionando a perfección Si tuviéramos Algún otro problema Pues nos vamos a fijar En este comando Tail Que es bastante bueno ¿Vale? Y nos avisará De cualquier tipo de problema Que tenga el sistema ¿Vale? Nos dará el mismo Muy parecido El error A Assistant Si fallara algo ¿Vale? Tail War Love Sistema F Esto nos estará diciendo Que Los procesos ¿Vale? Que están funcionando En el PC Y tal ¿Vale? Lo de ahí abierto Y va saliendo Y tal Como no hay ningún error Pues no pasa nada ¿Vale? ¡Se acabó! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar Que nuestro cliente Se haya cambiado La IP Que le hemos puesto Metemos botón derecho Estado Todo esto lo estamos haciendo Desde el cliente Windows Y vemos que tenemos La IP Que le hemos asignado En el de HSP Recordáis La 10.13.0.11 Con esto Hemos completado El tutorial Bueno jugulines Pues me despido Apoyaste el juego fuertemente Y hasta la próxima Hasta la próxima